Estamos conversando de que Alexis Sánchez llega la próxima semana a nuestro país. Y la gran duda, la gran pregunta que teníamos todos es, ¿Vendrá solo o vendrá acompañado de Michelle Carvalho? Bueno, ha surgido información de último minuto. Hay un vuelco en esta historia. ¿Quieren saberlo? ¡Gracias! ¡Sí! ¡Quiero saberlo! Michael Roldán, como siempre, tiene toda la información que tiene relación con esta brasileña. El amigo de Michelle Carvalho, Michael Roldán. El amigo personal virtual. Lo primero, dejar claro este fin de semana, llegaría Alexis Sánchez, pero en ningún caso llega con Michelle Carvalho. ¡No! ¿Cuál? En ningún caso, por dos motivos. Primero, porque Michelle aún tiene compromisos laborales allá en España, las cuales lo mantienen dos semanas más en España, y en dos semanas estaría llegando a Chile para hacer una pasadita rápida y después irse a Brasil. ¿Cómo una pasadita rápida? Una pasadita rápida por Chile. Y tampoco volvería con Alexis Sánchez, porque Michelle habría terminado la relación con Alexis Sánchez. ¡Oh! ¡Te jodió el dilema! Y el motivo de por qué terminó la relación, ¿ella? ¿Lo sabe, Joguito? Sí. ¿En serio? Ella habría terminado la relación, de hecho, hace pocos minutos, ella empezó a tuitear cosas bien tristes, no sé si tenemos el Twitter para poder verlo. No tenemos, no tenemos, mira. Toma todo lo que quieras, pero vete, ya que mis lágrimas jamás te voy a dar. Sí, hay otro, después escribe otro, dice, ya viví esta escena y con mucha pena te digo no, conmigo no, di lo que podía, di lo que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón. A ver, el motivo de estos Twitter tristes, que además forman parte de una canción de J.C. Joy. Para, para, ¿en qué momento aprendió el castellano, Michelle? No, pero es que está copiando la letra a una canción, a una canción de J.C. Joy. No está cantando. Pero a ver, Michelle, realmente habría terminado esta relación con Alexis Sánchez, porque Alexis llega este fin de semana, y todos decíamos, viene con Michelle, no viene, ¿qué es lo que pasa? Ayer debatíamos si Alexis iba a reconocer esta relación con Michelle, o le iba a mantener puertas cerradas. Bueno, efectivamente. ¿El domingo juega? No, el viernes juega. La copia del rey el viernes. Ah, bueno. A ver, efectivamente Alexis Sánchez le pidió a Michelle que una vez que llegaran a Chile, ella desmintiera todo tipo de relación, que no se iban a pasear públicamente acá en Chile, porque una cosa es España y otra muy distinta es en Chile. Alexis no quiere, como lo hemos comentado muchas veces, tener ningún tipo de relación con la farándula chilena, no quiere cámaras que lo persigan, no quiere verse involucrado, además que le puede traer problemas con la selección dentro del loco mundo Alexis Sánchez, y le pidió a Michelle mantener la relación, pero a puertas cerradas, sin más cámaras, sin más entrevistas, sin hablar con nadie. Y a lo cual Michelle dijo, yo esta relación no la voy a... No aguanto estas reglas. O sea, yo quiero tener un hombre para todos, no solamente que esté de la puerta hacia adentro. Es que sabes que eso me calza mucho y me hace sentido por la relación como se inició con Joche. Recordemos que cuando ella inició su relación con Joche, él supuestamente estaba todavía con Dominique Gallego y públicamente la negaba y la escondía. Pero ¿sabes qué, Julia? Qué feo. Yo le creo todo a Aguaguito, de hecho me calza con los twitters de ella todo. Pero ¿sabes qué tiendo a no creerle a Michelle Carvalho? ¿Por qué? A ella no le creo. ¿Sabes por qué? Porque Alexis Sánchez, ¿por qué se va a estar paseando por Barcelona? Donde hay más paparazzi que en Chile. Donde va al cumpleaños de Fabri. La lleva a donde sus colegas futbolistas, que son más baranduleros que él en España. Y resulta que cuando viene a Chile no la va a presentar. Y como que yo sabía todo lo contrario, que incluso se le quería presentar a la familia. Entonces, ¿por qué? Yo no estoy dudando de tu información, todo lo contrario. Yo creo que ella es una estratega fantástica. ¿Cuál es la estratega? Una estratega fantástica. Oye, por favor, se había ido de Chile y nos quedamos hablando de un supuesto embarazo de ella. Yo creo que ella es una estratega fantástica de la farándula. De 18 años. Tiene 18 años, una mujer empoderada. Siempre lo dijimos. Y es muy astuta y muy manipuladora. También lo vimos. Y me da la impresión, que de verdad me saco el sombrero, que ella está haciendo esto para lograr repercusión cuando venga a Chile. Yo con el tema, muy breve, con el tema de España, que también lo discutimos ayer. Yo de verdad, hay que entender un poco la lógica con la cual actúa Alexis Sánchez. Y de verdad yo siento que él piensa que en España es menos invasivo que de alguna forma tonta que en Chile. No nos vamos a enterar. Él tiene de verdad mucho recelo con la farándula chilena. Entonces, él bajo ninguna perspectiva se iba a pasear o iba a ir a un restaurante con Michelle o la iba a llevar dentro del grupo familiar como tenía la información. Pero Michael, en el minuto que lleva a Michelle a un evento de un compañero, me da la impresión de que él ya está subiendo un tipo de relaciones. En el minuto que va a un desfile de Moe, está en primera fila viéndolo, y sabe que eso tiene repercusión en Chile, ahí te creo que él hubiera tomado alguna opción de decir, ¿sabes qué? No sigo contigo porque esto ya está generando una ola de información y de rumores en Chile. Pero él, al contrario de eso, va precisamente y la invita a el cumpleaños del compañero. Entonces, yo creo, y a mí me calza más en este segundo la historia de la Ale. Que incluso puede estar Alexis de acuerdo en decir, ¿sabes qué? Tweeté a cosas, haz como que terminamos nuestra relación, como que tú no vas a acompañarme a Chile, pero seguimos nuestro romance feliz de la vida puertada adentro. Ahora, Alexis Sánchez, ¿se pasea o no se pasea con Michelle? A esta altura, la farándula chilena lo va a perseguir. Igual para sacarle alguna cuña, alguna declaración. Poguito, esos son los únicos twitters, básicamente, donde ella estaría con más. No puede ser que ella haya estado escuchando la canción y haya escrito la letra porque le gusta mucho la canción. No, a ver, puede ser, pero yo la información que estoy dando no la estoy dando en base a los twitters que estoy leyendo. O sea, no es mi fuente, no, no es mi fuente twitters para nada. Sería una tontera. Además, para explicarte, ni siquiera son solo frases de esa canción, también hay otras cosas que sacó de otros lados. Hasta Oscar Wilde sacó al baile. Y aquí está, me acaban de mandar una foto de Michelle Carvalho junto a la novia de fábrica. O sea, de verdad, es como, ¿de qué estamos hablando de Michelle? O puede ser que a lo mejor a Alexis también se aburrió ya. ¿A quién? Se aburrió de Michelle. También puede ser una opción que se aburrió de Michelle, le puso las cosas difíciles, listo, hasta acá llega la relación. ¿Por qué usted dice que no, abuela? Él no es un hombre de relaciones largas. ¿Qué relación le ha durado mucho tiempo a Alexis Sánchez? Pero abuela, ¿usted por qué dice que no, que Alexis le sabe? Yo digo que no, porque a mí me parece desde la veteranía, desde la experiencia en la vida, que aquí está todo clarísimo. ¿Qué hizo Alexis Sánchez? Alexis Sánchez. Muy bien. A esa edad. Ir al mercado de esposas de futbolistas a comprarse, a la tienda de esposas de futbolistas, a comprarse una esposa. Él está en la edad de hacerlo y entonces fue, caminó hacia la tienda. ¿Y cuál es la tienda? ¿Es la tienda de las ganadoras del premio Nobel de Literatura? No. ¿Es la tienda de las parlamentarias europeas o chilenas? No. ¿Tampoco? ¿Es la tienda? No. Él fue a la tienda de modelos, de modelos latinoamericanos. que son las que van a comprar los Alexis Sánchez y se compró una. Ahora, todo esto que estamos viendo son diversas menores porque lo que se compró es una esposa en este caso. ¿Tú crees que se van a casar? Una esposa. Yo creo que se van a casar. Van a tener hijitos. Es muy alta para él. Y él va a estar feliz. No importa. Él se va a poner en los mismos zapatos que usa Sebastián Piñera. Va a subir 7 centímetros y no va a haber ningún problema. Abuela te quería...